Hola, soy María Jesús Martín, soy enfermera, mis profesiones son muchas, pero bueno, básicamente enfermera y psicóloga clínica. Después me especialicé en la sexología. No sé por qué empezó a apasionarme, pero sé que no me equivoqué cuando elegí ese máster. Y actualmente trabajó la psicología clínica y sexología y terapia de pareja. La sexología es la parte, la ciencia que estudia la sexualidad y la sexualidad es algo inherente al ser humano. Somos sexualidad, somos seres sexuados, somos hombres o somos mujeres. No es eso, sino todo. Yo, tú, cualquiera, desde que nos engendran, no desde que nacemos, ya nos estamos codificando, nos estamos formando, nos estamos estructurando como un hombre o como una mujer. Desde que en una ecografía dicen es niño o es niña, nos están ya educando, están ya haciendo un plan para nosotros como hombres o como mujeres. Eso es sexología también. Sexología es todo nuestro desarrollo afectivo, emocional. Lo que pasa es que se cierra solamente la palabra sexualidad a una conducta y esa conducta muchas veces la vamos estrechando, estrechando, estrechando tanto que en muchas mentes sexualidad es solamente la penetración de un pene en una vagina. Y como decía un profesor mío, que hace muchos años, pero todavía la tengo en la memoria y le adoro, Marco Sanz, decía pobre de aquel que sube a una montaña y no disfruta del camino, solamente del paisaje que encuentra arriba. Pues algo así estamos haciendo con el sexo, con la sexualidad, cercándolo tanto, tanto, que cuando preguntas qué es la sexualidad, un pene y una vagina. Es tan pobre, es tan cutre, que a lo mejor muchas veces da como cosa hablar de ello, pero es mucho más amplio y mucho más bonito el campo de las emociones, el campo de cómo nos expresamos, el campo de los sentimientos, todo eso tiene que ver con la sexología. Mucha gente pensará, es muy exagerado, el cariño es el cariño, el amor es el amor, los sentimientos son los sentimientos, pero todo eso forma parte de nuestra sexualidad. Como ejemplo, porque tendríamos que hablar de filosofía, de evolución cultural, de un montón de cosas. Como ejemplo, yo te preguntaría a ti o cualquiera que oiga esta entrevista, ¿tú piensas que un niño que ha vivido en un ambiente sin el suficiente afecto, cariño, comprensión, puede vivir una vida sexual, y ahí cuando digo ara sexual me refiero a conducta de sexo, sana, normalizada? No, ¿verdad? Pues eso, nos empeñamos mucho en disociar esa conducta corporal con nuestro mundo afectivo y emocional, pero si lo disociamos no va, faltan muchas cosas. Yo creo que en ese proceso cultural estamos ahora, de disociarlo, ¿no? Muchas veces yo hago mucho referente con los adolescentes porque trabajo mucho en educación sexual, aparte de que también lo trabajo como terapia en adultos, ¿no? Pero te decía cuando estás en un instituto y dicen de sexo siempre hay un grupito que te dice si eso ya lo sabemos todo, si eso ya sabemos, y mucha gente piensa, pues si eso se nace sabiendo, y piensas a los animales, ¿qué escuela necesitan, no? Pues sí, pues yo diría, nosotros tenemos un bagaje, un peso muy importante, que no es solo el biológico, sino el cultural. Y nuestra cultura va definiendo nuestra sexualidad. Yo digo muchas veces, la sexualidad por supuesto que no está solo en los genitales, está en todo nuestro cuerpo, pero yo aumento todavía más eso y digo, la sexualidad no está en genitales, está en nuestra mente, en nuestra cabeza, en lo que nosotros pensamos, en las expectativas que tenemos hacia una persona, en la confianza que tenemos con nosotros mismos, todo eso va desarrollando e implicando nuestra vida sexual.